Hola, sí, es a ti quien hablo. ¿Estás planeando tu futuro? Si es así, la Universidad Autónoma de Chiapas tiene la mejor opción para ti. Contamos con 37 licenciaturas presenciales y 10 licenciaturas a distancia, todas con excelencia académica y acreditación a nivel nacional. ¿Quieres saber cuáles son? Nuestras licenciaturas presenciales son Enseñanza del inglés, Administración, Administración de Agronegocios, Comercio Internacional, Gestión Turística, Ingeniero Proindustrial, Sistemas Computacionales, Arquitectura, Ingeniero Agrónomo Tropical, Ingeniero Forestal, Ingeniero Agrónomo, Químico Farmacobiólogo, Antropología Social, Economía, Historia, Sociología, Gestión y Autodesarrollo Indígena, Ingeniero Biotecnólogo, Ingeniero en Sistemas Costeros, Derecho, Bibliotecología, Comunicación, Lengua y Literatura Hispanoamericana, Pedagogía, Filosofía, Ingeniería Civil, Matemática, Física, Médico Cirujano, Gerontología, Contaduría, Medicina Veterinaria e Isotecnia, Ingeniería en Agronomía, Ingeniería en Desarrollo Rural, Ingeniería en Sistemas Forestales, Ingeniería en Procesos Agroindustriales y Nuestra Licenciatura en Danza. Se otorga un modelo educativo innovador que emplea procesos de enseñanza-aprendizaje interactivo, con modernas técnicas didácticas y el uso de plataformas tecnológicas. Estamos creciendo en infraestructura constantemente. Además, puedes estudiar desde la comodidad de tu casa, trabajo, sin perder el tiempo, sin límite de edad y flexibilidad de horario. La Universidad Virtual de Lunach te ofrece la Licenciatura de Educación a Distancia. Estas son Gerencia Social Estadísticas y Sistemas de Información Desarrollo Municipal y Gobernabilidad Seguridad Alimentaria Derechos Humanos Seguridad de Poblaciones Humanas Ante Desastres Gestión de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa Enseñanza del Inglés Tecnologías de Información y Comunicación Aplicadas a la Educación Y la Licenciatura en Gestión de Cadenas Productivas Promovemos tu desarrollo integral con actividades culturales y deportivas, participando en congresos nacionales e internacionales, otorgándote prácticas profesionales y becas con movilidad nacional e internacional, así como el servicio de tutorías, el servicio social, idiomas, transporte escolar y servicio de biblioteca, el cual en periodo de exámenes funciona a las 24 horas. ¿Sorprendente, no? Si te interesa una de las licenciaturas, no dudes en consultar la página. ¡Vamos! ¡Anímate! Conviértete en un estudiante y un profesionista orgullosamente unachense. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!